Hola a todos, mi nombre es Angela Zabella de Totum Talent y los quiero invitar a participar a Expo FIME. En este lugar van a poder escuchar muchos conferencistas que les pueden agregar mucho valor a ustedes como colaboradores o dueños de empresa y aparte es la oportunidad perfecta para poder vincular con empresas que sean de su interés, ya sea para comprar o para vender. Así es que los invitamos todos a inscribirse y participar. Expo FIME